Cada mañana al transitar sobre la calle Niños Héroes en la colonia Hidalgo en Ciudad Obregón, desde antes del amanecer se puede apreciar un pequeño negocio sobre la banqueta, ya instalado y listo para recibir a sus visitantes. Al acercarnos conocimos a Don Julio, quien por 15 años ha mantenido a su familia gracias a esta actividad. Comenzamos a trabajar a las 5 de la mañana, se prepara todo en el día, y a las 7 ya comenzamos a trabajar al venta al público. El camino no ha sido fácil, ya que cuando empezaron solo vendían burritos, pero al ver la aceptación de la gente, agregaron tacos diversos, siendo un éxito total. Y a pesar de los días malos, siempre ha habido algo que los motiva a salir adelante. La motivación es que uno tiene familia, uno tiene que sacar a la familia adelante, el negocio de eso que se mantiene uno, yo es de lo que vivo, y no es esperarse, o sea, es nomás salir a trabajar todos los días a la mañana y esperando que sea mejor cada día. Y así han permanecido por una década y media, madrugando y siendo un ejemplo de esfuerzo, dedicación y disciplina. Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes, informo para las noticias, Rosalba Wong.